Parece que ninguno de los ausentes hubieran votado la Constitución hoy. ¿Qué le pareció la foto de ayer en Bruselas? Otra vez, que quedaron muy apropiados. ¿Le incomoda que el PSOE haya llegado a esa foto? Yo también soy del PSOE. ¿Por eso mismo? Ya, ya. ¿Y a usted le incomoda? Bueno, esperaré a poder llegar al coche y ya no voy a decir nada más. Porque vamos a atropellar un buen día. Que hace 37 años estaba yo ahí en la jura de Felipe VI. ¿Usted se hubiera hecho esa foto? ¿Por quién me toma?